Desde el año 2008 el sector financiero español ha destruido más de 63.500 empleos por el cierre de 12.000 oficinas por la concentración de esta actividad. Ante esta fuerte criba recientemente le pregunté al presidente de un banco con presencia en España si iba a continuar el ajuste laboral en un sector que ha sido los que más ha sufrido la crisis de la economía. Este banquero me confesó que el sector financiero seguirá destruyendo empleo en los próximos años por dos motivos. Uno, porque todavía no se ha hecho ni se ha terminado la reestructuración del sector ya que con el paso de los años quedarán menos agentes en el sistema financiero español. Y por otro lado cada vez tendrá mayor importancia la banca electrónica e internet por los nuevos hábitos de los jóvenes por lo que ya no será necesario tener oficinas físicas a pie de calle. Y ese es el panorama laboral un poco desalentador que me vaticinó un banquero en un noble ejercicio de franqueza.